hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mira hoy traemos empanadillas de atún están riquísimas ya estáis viendo la pinta que tiene pues voy a enseñar cómo se hacen esta rica empanada de atún con tortillas de harina de trigo vale así que venga de lo más sencillo vamos al lío bueno mirad aquí os voy a presentar los ingredientes yo ya lo tengo todo preparado veréis son de las tortillas de estas que usamos mexicana que son tortillas de trigo yo he cortado los redondeles para hacer del tamaño que queráis yo lo he puesto lo normal no lo que es entre las de las que venden vamos de ese diámetro lo que pasa es que lo cortó fuera de cámara cuando me he dado cuenta me entusiasma hoy no lo he grabado bueno os estoy enseñando aquí las sobras porque luego las vamos a aprovechar para que veáis mirad aquí tenemos atún un poquito de tomate frito un huevo duro y pimientos del piquillo yo he enseñado también pues un como se diría un pegamento en un pegamento casero alimenticio que va con harina y agua para pegar las tortillitas vale mirad yo aquí tengo en un cuenco el atún y le estoy poniendo el huevo duro cortado a trocitos y voy a ver lo que utilizo de pimientos del piquillo o pimiento morrón es lo mismo vale yo le estoy haciendo así y normalmente en mi casa cuando yo hago empanadillas la hago siempre con este relleno son de los que más me gusta también que la hago de otras cosas pero esto es lo que más sale aquí en casa vamos a ir cogiendo cortándolo así con un cuchillo es como yo lo hago de cualquier forma si lo queréis más picado lo podéis poner en la tour me y hacéis una pasta como si fuera un paté y ya pero a mí no me gusta a mí me gusta así encontrarme los trozos de bueno de todo del atún del huevo del pimiento de lo que le vamos a echar me gusta encontrarme los trocitos vale dentro de la empanada o empanadilla seguimos cortando así y ahora le vamos a echar un poco de tomate cuidado no le echéis mucho porque no queremos que luego se quede caldoso y un poquito de sal cuidado también con eso porque el atún ya es salado entonces mirar la mezcla yo la he hecho de dos maneras de dos formas entonces como a mí más me gusta echándole una cucharada por ejemplo de tomate queda mucho más jugoso no queda caldoso no pase y ha dicho y queda riquísimo de verdad que sí venga lo mezclamos todo bien esto ya está todo mezclado lo ponemos aquí y ahora vamos a empezar a preparar todas las empanadillas veréis vamos a ir poniendo relleno lo ponemos en medio esto es que no tiene es una empanadilla igual solamente que está hemos cambiado pues la masa otra vez haré lo haré con la masa hecha en la casa vale pero me gusta ahora mismo enseñaros con esta forma por si algún día no tenéis queréis comer empanadilla y no tenéis donde echar mano pues con esto se hacen perfectamente mirad yo le he puesto el engrudo ahora debería de haberse lo puesto antes la próxima lo voy a hacer se le pone un poquito por el filo y se va cerrando igual que famosa que hice así veis de cualquier forma como lo vamos a hacer como la empanadilla la vamos a cerrar con el tenedor esto a lo mejor no nos hace falta pero yo me quiero curar en salud y asegurarme que no se me van a abrir cuando la fría vale entonces yo le pongo mi engrudito mi pegamento alimenticio y le vamos dando igual que si fuera una una empanadilla veis es que coge la forma veis quedan geniales de verdad mirad qué bonita así con cuidadito para que no se nos rompa no se rompe la verdad que son resistentes mirad ya tenemos la primera empanadilla si la queréis más grande la hacéis más grande si es muy fácil hacemos otra si queréis de lo más fácil de la misma manera le vamos a poner esta vez el engrudo antes ya he dicho es le he puesto una cucharada de harina de trigo todo uso y un poco de agua hasta que veáis pues que queda así vale y pega perfectamente bien desde luego es un invento bastante eficaz para la cocina bien es genial venga le ponemos así igual que la otra si es que no tiene ninguna ciencia la cerramos muy bien con mucho cuidadito veis la cerramos por aquí no le echéis mucho porque si no robaban a reventar entonces es mejor echarle un poquito menos que quedan ideales volvemos a hacer lo mismo y así hasta terminar todas perfecto pues ya sabéis una idea más para tener empanada o empanadilla en casa la podría ser más grande más pequeña de tapita de cóctel de lo que queráis ahí tenéis fijaros y yo ya sigo bueno una vez que ya he hecho todas me han salido tres más que tenía aquí guardada así que la he puesto separa para que no se me montones y ya tiene el aceite caliente la vamos friendo es una empanadilla normal y corriente ya habéis visto que lo único que lo único que hemos cambiado ha sido pues la masa de la empanadilla que ya he dicho que más adelante haré la masa para que sepáis cómo se hace y en la forma más de lo más fácil vaya venga vamos a dando en la vuelta miras que doradita van quedando que rica y no se abren habéis visto ya veréis cuando las saqué buenísima le damos la vuelta bien y esto ya está para sacarlo en esta empanadilla está para sacarla ya empanadas o empanadilla como le queráis llamar mirad qué pintaza tienen son es que quedan espectaculares mirad de verdad nada que envidiarle la de las masas si un día no tenemos ganas de hacerlo pues nada nos ponemos ahí al lío y además salen de precio tiradas de precio incluso la podemos hacer en la casa si algún día que es bueno pues nos da el punto y no queremos hacer la otra la otra masa para la empanadilla venga vamos a ir friéndola y sacando las todas ya están para sacarla así hasta terminar con todas vale venga dejadme que termino bueno chicos y chicas aquí están todas mirad que platito más rico nos han salido no han salido nueve al final me encanta este bueno vamos a presentar platito para que se vean bonitas vamos poniéndola aquí y ya a la hora que yo presento esto la verdad que es que se saliva mucho este seguro que a vosotros pasa igual además al igual que las croquetas las empanadillas las croquetas todo esto es que nos encanta por lo menos a mí me encantan vamos vamos a ponerla así que es que se resbala con el plato estábamos presentando bonita para comer en la mesa hay que siempre lo digo se come con la vista bueno yo ya sabéis que no puedo pasar por donde lo venden así que voy a abrir una por la mitad mirad mirad cómo está eso es fantástico o qué bueno está esto por dios están buenísimas tenéis que hacerla yo ya me quedo aquí comiéndome lo que queda de las empanadillas evidente madre mía rica rica de verdad chicos espero que haya gustado esta receta también hoy y un beso sí o qué sí o qué